Estamos viviendo momentos históricos. Este 22 de julio de 2020 hemos recibido los trabajadores de México una noticia que anhelábamos desde hace más de 23 años. Que la justicia social llegue a quienes después de dar toda su vida trabajando en este país logren un retiro digno y justo. Por primera vez un gobierno tuvo la sensibilidad, la humildad y la capacidad de concentrar en una mesa de acuerdo a la iniciativa privada, los empresarios, los patrones, los sindicatos, los trabajadores, el gobierno federal y en unos días entraremos en discusión el poder legislativo. Al recibir una iniciativa de reforma al sistema de pensiones en México justo, humano y profundamente social. Estamos felices los mexicanos de estar empezando a recibir el fruto de tener un gobierno democrático y del pueblo que con esa capacidad y esa dignidad convoca a quienes no pensando igual se sientan para mirar en beneficio de lo que a todos nos une. Los mexicanos y las mexicanas a quienes les debemos justicia. Este nuevo sistema de pensiones, que es una iniciativa del Ejecutivo consensada con sindicatos y la iniciativa privada, entrará a discusión en breve en las cámaras de diputados y senadores. Desde ahí vamos a hacer realidad el aumento de las pensiones, la disminución de las semanas de cotización, lo que va a dar un beneficio a más de 23 millones de trabajadores en México y también disminuirá la tasa de comisión que cobran las Afores. Podemos esperar más, pero vamos por buen camino. Felicidades pueblo de México, felicidades a la clase trabajadora, que viva la Cuarta Transformación y que vivan los trabajadores de México. Gracias.